2, 1, 3, 4 Solo es un gusano, ya se va en vano Porque la verdad ya no funcionan las manos Él pensaba que tenía la habilidad con este mi hermano Pero la verdad es que ella es un insano ¡Qué buen minuto! ¡Te rifaste hermano! Lo bueno es que yo soy el papo mexicano ¡Aaah! Dime que no es para tanto Este vato me ha blabado a la Red Bull Pero no es para tanto Tú llevas ocho años perdiendo ese campeonato ¡Na, na, 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 na! ¡Que Red Bull ni que ocho cuartos! ¡Que me lo veo! ¡Yo lo no creo! ¡Manos arriba desde dondeo! Porque la verdad yo lo golpeo ¡Que ganó Red Bull! ¡Yo no te lo creo! ¡Losotros lo ganamos! ¡Tú levantaste el trofeo! ¡Qué mierda! Pensaba que a mí me puse a partir Este sí pensaba que podía vivir Pero lo voy a partir ¡Qué puto buen minuto! Ya lo puso feliz Eso muestra que Naruto No es mejor que un Saiyajin ¿Quién Vargas quería la contestación? ¿Querían las contestaciones? Pues yo soy más cabrón Así que no espero que te deprimas Que se folla su hermano No es Monterrey pa' cogerse a su prima ¡Última! ¿Y dónde están? Manos arriba lo voy a acabar Con la bestia de Occidente En la misma Tijuana Y el resultado de siempre ¡Tiempo!